Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Y adornó las rubias grines al potro que quiero yo Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Y adornó las rubias grines al potro que quiero yo Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol La negra noche tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella Brotaste tú Ven, ilumina la vida senda Por donde vaga Loca ilusión Dame tan solo Una esperanza Que fortifique Mi corazón Cuando en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Si en mi alma Niña adorada Nació mi amor Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantado Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Dios salió el sol Cuando en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Así en mi alma Niña adorada Nació mi amor Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantado Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Dios salió El sol En palco pedregoso Corona de los vientos Contemplo quejumbroso Mi mundo ensombrecido Siendo prisionero De raros pensamientos Llega del recuerdo Tu acento tan querido Siniestros los rumores De fauces abismales De fauces abismales Me llegan alocados Y azotan mi sentido Los vientos de la vida Me hicieron alejarme Y el mundo de tus sueños Lo siento ya perdido Oh luna perezosa De noches mías tan solas Un sol ya muy cansado En mis pesados días Que vengan huracanes A remover las frondas Que quiero en sus alientos Multiplicar mis ríos Aquel amor bravío ¿Dónde andará? Me lo dejé olvidado Por fin lo siento mío Perdido por la furia Y el alma dolorida Por fin lo siento mío Pero hoy encadenado Rumiando mis recuerdos Me pasaré Me pasaré La vida Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajar de dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Tus caricias y tus besos Me recuerdan tu querer El silencio de la noche Me dice que has de volver Fueron falsas tus promesas Y tu amor es mucho más Juramentos engañosos Todos fueron vanidad Ay cariño, cariño, cariño Cariñito me hiciste llorar Con el tiempo las piedras se encuentran La esperanza no se ha de acabar La esperanza no se ha de acabar Cuando ya nadie te quiera Buscarás refugio en mí Es mentira pero cierto Sufrirás lo que sufrí Andarás por todo el mundo Sin amparo, sin amor No hallarás ni quien te ayude A calmar tu cruel dolor Ay cariño, cariño, cariño Cariñito me hiciste llorar Por el tiempo las piedras se encuentran La esperanza no se ha de acabar Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Me dices tantas cosas que hasta me haces llorar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nada digas de él que lo pueda ofender Si me da sus caricias, si me roba la calma Aunque sé que engañas, dime qué puedo hacer Te agradezco Te agradezco el consejo con toditita mi alma La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esparrandas, trago tras trago Te maldecía ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Si escribiendo tu nombre y besando sus letras Me amanecía Me amanecía en las cantinas Ha floreado mi guitarra Y tú sueñas ya en mis brazos ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que eres mi muerte, que eres mi llanto? ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que eres mi muerte, que eres mi llanto? ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Si en mis parrandas, trago tras trago, te maldecía Si en mis parrandas, trago tras trago, te maldecía ¿Quién te lo dijo, dulce amor mío, que te quería? Si escribiendo tu nombre y besando sus letras Me amanecía en las cantinas Me amanecía en las cantinas Ha floreado mi guitarra Y tú sueñas ya en mis brazos ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que eres mi muerte, que eres mi llanto? ¿Cómo supiste, dulce amor mío, que eres mi muerte, que eres mi llanto? Estoy entre la espada Y la pared Y la pared Me tiene acorralado un cruel cariño Olvídalo Olvídalo, me grita el corazón Que no tienes valor si estoy contigo Estoy entre la espada Estoy entre la espada y la pared Cobarde por amor Te pise burla No puedo con mi propio corazón Lo quiero y me reprochan mi pasión Me humillan sin tener compasión ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo No lo puedo olvidar Mi Dios del cielo Mi Dios del cielo Arráncate en mi pecho el corazón Y déjame sin él Y déjame sin él y sin tu amor Olvídense de mí, que nadie soy Es mejor que me haya tirado Si no con mi amor te mueres ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Mi Dios del cielo Arráncate en mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin su amor Olvídense de mí, que nadie soy Lo menos hace veinte años Si no falla Si no falla mi memoria Lo mismo que nuestra cara Era negra nuestra historia No saltábamos las trancas Sintiéndonos muy panteras Para robarnos Para robarnos potrancas Y llevarnos lo que fuera Hicimos muchas diabluras Hicimos muchas diabluras Desde que éramos chicos Y por tantas travesuras Y por tantas travesuras Y por tantas travesuras Nos decían los ángelitos Por el mundo caminamos Casi fuimos dos hermanos Dos ángelitos muy negros Con orgullo mexicano Pero la vida cambia Para los hombres retintos Puede que por eso sea Que ahora seamos ya distintos Me traen como hoja de un árbol El destino Y los amores Va siempre tarde o temprano Llegarán tiempos mejores Hicimos muchas diabluras Desde que éramos chicos Desde que éramos chicos Y por tantas travesuras Nos decían los ángelitos Por el mundo caminamos Casi fuimos dos hermanos Los ángelitos muy negros Con orgullo Los ángelitos Bellos Es una Soy soldado de Levita, de esos de caballería De esos de caballería, soy soldado de Levita Me incorporan a las filas por una mujer bonita Por una mujer bonita que burló la vida mía Me incorporan a las filas por una mujer bonita Por una mujer bonita que burló la vida mía Corazón apasionado disimula tu tristeza Disimula tu tristeza corazón apasionado El que nace desgraciado desde la cuna comienza Desde la cuna comienza a vivir martirizado Corazón apasionado disimula tu tristeza Disimula tu tristeza corazón apasionado El que nace desgraciado desde la cuna comienza Desde la cuna comienza a vivir martirizado Nací en la frontera de acá de este lado De acá de este lado puro mexicano Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano De acá de este lado Yo tuve por novia una joven bonita La tropa le puso por nombre Adelito Hermosa y bonita regaba las flores Y nos alegraba cantando canciones Canciones de amores Que si Adelita se fuera con otros Ya seguiría por tierra y por mar Y por mar en un buque de guerra O por tierra en un templo Mi fiel Valentina Fue la Valentina Mi fiel soldadera Mi fiel soldadera Quien por decidida Llegó a coronero Juró con sus manos Mis locas heridas Y fue inseparable Como carabina Mi fiel Valentina Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me hacen matar mañana, que me maten de una vez Por una coqueta perdí la cabeza Por una coqueta llamada Marieta Fue amante de toda, de toda la tropa Por eso la quise, por loca y coqueta Mi linda Marieta Marieta, no seas coqueta Porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos Y lo que dan son puros palos Por más que la gente me cuje tejano Yo les aseguro que soy mexicano Puro mexicano Desterrado me fui para el buey Desterrado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el mío De por allí a quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Desterrado me fui con el mío Desterrado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el mío Por aquel cariño inmenso me fui con el mío De por allí a quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay, qué noches tan intranquilas Paso en la vida sin ti Ni un cariño inmenso me fui con el mío Ni un pariente, ni un amigo Ni a quien quejarme me fui con el mío De por allí a quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay, qué noches tan intranquilas Ay, qué noches tan intranquilas Paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo Ni a quien quejarme me fui con el mío De por allí a quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver No me mates con cuchillo que tenga el acero fuerte Mátame con un suspiro y te perdono la muerte Y te perdono la muerte Mis ojos lloran por darte, mi corazón para hablarte Mi boca por darte un beso, mis brazos por abrazarte Y brazos por abrazarme Eres un águila real En el pico llevo flores En las alas azucenas Y en el coro son amores Para pasar por tu calle No necesito faroles Tus ojos son dos luceros Que relumbran más que soles Que relumbran más que soles En la puerta de tu casa Voy a poner un letrero Con sus palabras que digan Por aquí yo subo al cielo Por aquí yo subo al cielo Eres un águila real Que en el pico lleva flores En las alas azucenas Y en el coro son amores Mira Maruca no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Yo no me pierdo la ocasión Hay de decir Que soy el hombre que te adora Cuando te miro se me ensancha el corazón Con la esperanza de tu amor Te pido al cielo que me tengas compasión Y así me des tu corazón Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Mira Maruca no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Con mucha bulla y regocijo el corazón El corazón no más te adora Dame un besito de tu boca nada más Y no me vas a regatear Para quererte y adorarte mucho más Y más y más toda la vida Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Que bonita boca tienes Que rechula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Mira Maruca no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Eres el ángel más bonito de mi amor Ay, 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 ay Cuatro milpas tan solo han quedado En el rancho que era mío Ay, 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 ay aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está los potreros están sin ganado la laguna se secó ay, 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 ay la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó me prestarás tus ojos morena en el alma los llevo que miren allá los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está las palmeras lloraban su ausencia toditito se acabó ya no hay palomas ni flores ni aromas que alegren allá las cosechas las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó ay, 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 ay los peones y mozos toditos se fueron y nadie volvió y por eso y por eso estoy triste morena por eso me pongo me pongo a llorar recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar ya no me cante cigarra que acabe tu sonsonete que tu canto aquí en el alma como puñal se me mete sabiendo que cuando cantas tregonando vas tu muerte marinero, marinero si es verdad que sabes porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares hay otro color más negro que el color de mis pesares un palomito al volar que llevaba que llevaba el pecho herido ya casi para llorar me dijo muy afligido ya me cansó de buscar un amor correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra y quiero morir cantando como muere la cigarra aquí viene Jorge Torres con su caballo retinto y sus pistolas al cinto el pecho valiente y noble y en la boca una canción también trae sus gallos finos a ver si hay apostadores prepárense valedores y aunque se pongan ladinos no les vale la ocasión con la mangana en la mano echarlo como no hay otro y los mis mamans son otro que tumba un toro puntal valiente entre los valientes su vida juega la suerte y le alza pelos la muerte y el diablo con más razón y le alza pelos Aquí viene Jorge Torres Con su guitarra contento Lanzando su voz al viento Buscando nuevos amores Donde quiera que los hay Jugando no hay quien le afronte El rey de los albures Azote de los taugures Y siempre que pone el monte No encuentra ningún rival Que poco le importa al sol Que el indio no tenga techo Que poco te importa a ti Todo este mal que me has hecho El agua ignora la sed El sol no sabe que alumbra No tienes corazón Porque has dejado la penumbra Donde yo sembré el amor Donde yo sembré el amor Es oro el primer amor El que le sigue de plata El tercero y los demás Se vuelven de una lata Hasta los veinte es un sol Hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llegó No dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios La espiga que maduró Le dijo a la espiga verde Y en tierra ajena sembró Hasta la sed y ya pierde Si te vas a enamorar La propiedad investiga Que el amor debe sembrar Como el consejo a la espiga Y tendrá que florecer Como floreció mi amor Como floreció mi amor En un pueblo de la sierra De aquel lago de Sonora Se mataron dos amigos Por una mancorradora Los dos eran frasteritos Del real de Buena Sevilla Y uno al otro le decía Si para morir nací Llegaron a una cantina Tomando buenos licores Y empezaron a cantar Como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cantame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita A salud de Rafaelita Sí señor Rive el norte Verdad de Dios Cecilio le contestó Eso si no me parece Tocándome a Rafaelita El alma se me enartece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas Su parque y su carriera Pero quien iba a pensar Que de esa pasión muriera La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas entraban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Paseándome por los pinos Por una mancornadora Murieron dos callos finos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!